¡Hola amigos! ¡Bienvenidos un día más a mi canal! ¡Y a mi vestido! Tenía muchas ganas de volver aquí con vosotros. Además, creo que el tag del armario lo hice en casa de mis padres, vaya. Entonces, aunque ya os hice el tour y os lo enseñé, vamos a hablar pues de mis favoritos últimamente, de mis favoritos de siempre, de la prenda más sexy, la prenda más rara, mi bolso favorito, algo que no haya estrenado, que tenga aquí, que me encante, o que no, o que... Bueno, un poco de todo, ¿vale? ¡Qué emoción! Ah, por cierto, esto que llevo, que es maravilloso, es de Dulce de Idașa. Ya me lo habéis visto alguna vez, pero mirad qué guay. La perucita es roja. Si escucháis algún ruido, lo siento chicos, pero es que se nos ha roto la persiana más grande de la casa y está como escondido, bueno, nos están levantando el techo y tal, así que tenemos obras. ¡Obras! 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 ¿Obras? ¡Obras! 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 Si escucháis algún ruido, como cuando los vecinos hacen obras y estáis mirando la tele, pues lo mismo. Así que ahora sí, no me traigo más y empezamos. Bueno, vamos a empezar por una prenda que en realidad son dos, pero es un conjunto que todavía no ha estrenado, ¿vale? Y vamos a este momento, este maravilloso traje de Zara, real que no lo he estrenado, está con la etiqueta, el pantalón y la chaqueta. Y diréis, me encanta, ¿eh? ¿Por qué no lo ha estrenado? Pues no lo he estrenado porque me parece tan, 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 tan guay que siempre digo, va, me lo pongo y no, 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 me lo guardo para una ocasión más especial, más tal. Además, ya sabéis, lo fan que soy de los trajes y me encanta, además, mirar el pantalón. No es acampanado, pero es así como recto, tirando a pata de elefante, pero no es ninguna de las dos. Bueno, queda muy 60, me flipa. Lo voy a estrenar en Fashion Week. En realidad, en mi mente sabía que me lo estaba guardando para eso. Me lo he puesto con esto que ahora no me veo y no sé si queda bien, pero me encanta el pantalón. El patrón del pantalón, me flipa la americana. Otra de las cosas que no he estrenado, a ver si puedo cogerlo. Creo que no. A ver, pero, ni aún así llego. Este vestido, muy bonito, eh, de ASOS, que me compré este vestido, este mono que está por aquí, que me lo puse para la gala benéfica de Iba Mañero, que ya me lo habéis visto. En el mismo pedido, me compré este también, de flecos, bueno, no se entiende que lo llevo Laura Matamoros, en la misma gala, que se lo dejé. Y este, esto es porque muchas veces cuando tengo eventos y tal, soy un desastre, entonces, claro, para pedir a algún diseñador, tienes que pedirlo con tiempo. Entonces, pues soy un desastre y soy del día antes, pues dije, para cuando me pasan estas cosas, me cojo dos o tres y así ya lo tengo. Entonces, este no lo he estrenado, me está esperando una ocasión especial, pero es súper bonito. Vamos a la prenda más sexy, que me quedo con dos muy parecidas. Para mí, mis dos prendas más sexys son muy parecidas, ahora os explico el por qué. Aunque el toque sexy, al final lo pone cada uno, que todos se ven sexy. He acompañado enseñando más o menos, siempre lo digo. Venimos aquí, que lo voy a descolgar. Esta la tengo con etiqueta, porque tengo dos, porque luego vienen amigas mías y me las quieren quitar. Esta falda de Dulceida Shop, aquí un buen lentejuelas, además conseguimos unas lentejuelas súper bonitas, se agotó muy, muy, muy rápido. Entonces lleva todo el lateral, así, al descubierto. Y me encanta, es súper filestero, te lo pones con un top negro, con una camisa blanca, con cualquier cosa y queda súper bien y súper sexy. Y la otra es esta de aquí, de ASOS, que fue mi inspiración para hacer esta. Al final, no son iguales, pero el rollo es el mismo y me encantó. Y esta, en vez de llevar el cordoncito, va con las cadenitas, que ya me la habéis puesto. De hecho, se agotó como cinco veces, porque es muy guay. Y queda toda así. Aquí os dejo una foto mía con ella. Y aquí os dejo una foto mía con ella. Yo voy inspeccionando la cortina, madre mía. La persiana. Veo que me rompen hasta la cortina, perciosa. Qué miedo, chicos. Me han desmontado el techo. Ahora nos vamos a lo más nuevo. Que además, cuando tengo cosas nuevas, por norma, me lo pongo en plan súper rápido. Y ya me lo habéis visto. Y lo más nuevo que tengo en el armario es esta maravilla, este top de C. García. Que me lo puse para ir a su desfile. Y es que habla solo. Habla solo. ¿Vale? Es maravilloso. Con las sombreras, que lleva un tool duro, para que tú puedas ir jugando con ellas. Es súper cortito. Aquí lleva una goma para que te quede apretadito. Y la goma de aquí, que hace que esto sea acampanado. Y me flipa. Bueno, ahora no es lo más antiguo que tengo, porque lo más antiguo ya os lo enseñé. Y además están para lavar. Os lo enseñé en el tag del armario, en casa de mis padres. Que son unos shorts levies, que los tengo desde, no sé, los 15 o así. Pero esto es muy, muy, muy antiguo. De hecho, los tendría que tirar, pero es que, de verdad, mis pantalones negros, que ahora son grises, favoritos del mundo mundial. Mira, qué pena. Son los pantalones que más me he puesto en mi vida. Son de Topshop y tienen muchos parecidos, pero el tejido últimamente es más gordo. Entonces no los encuentro iguales. De verdad, han vivido tanto conmigo. Nunca los voy a tirar. No quiero. No quiero tirarlos. De hecho, no los voy a tirar, pero no me los pongo, claro. Es que, sobre todo por el culo, madre mía. Y eran negros, 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 en plan, como esto. Tengo un poco sucio también. No, no, no es sucio, eso es una pelusa. No es tan sucio, son así, de viejo. Bueno, ahora vamos a la parte de los vestidos que los tengo aquí, los vestidos cortos. Y voy a decir cuál es mi favorito. No lo encuentro. Este vestido negro, que me lo he puesto bastantes veces, me flipa. Porque si os fijáis, ya lleva como la curva esta nuestra, pues ya la lleva el vestido. Entonces sienta mejor un licra como muy elástico, pero muy duro. ¿Duro o no? Como gordo, no sé. Te hace increíble. Y me lo habéis visto muchísimas veces. Y es mi vestido favorito negro y luego tengo otro que no encuentro, ¿vale? Y este de Dulceida Shop, que también me lo habéis visto mucho, que voló y lo hicimos otra vez y voló. Algunas me dicen, es muy corto. Lo que me gusta es muy corto, pero el tejido no puede ser más bonito. Y me encanta. Entonces estos serían mis dos vestidos favoritos. Ahora vamos a por la cosa más rara. Rara porque lo coges y dices, ¿qué es esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo funciona? Y en sí es una prenda diferente y me encanta. Ay, mierda, ¿cómo lo cojo ahora? Casi. Se han lanzado con el vestido, ¿no? Ah, no, está colgado, muy colgado. A ver, esta es la c*** de tener las cosas tan arriba. A ver, ¿qué c***? No llego, ¿eh? No llego la c***. Ay, ya te estoy liando. Mira, se me han caído cosas. Hola. ¿Sí? Hola. ¿Puedes? Sí, sí. Un segundo que me necesitan. Aquí la prenda más rara. O sea, es lo más, pero cuando me llego yo misma y todavía me pasa que es como... Vale, ¿cómo va? Es como muy complicado. Ahora me la pongo. No me va a costar lo suyo, ¿eh? Para que lo veáis, pero es lo más, pero sí que es verdad que no es diferente. Entonces podríamos decir que es la prenda más rara de mi armario que me voy a poner ahora mismo. Pues queda así. Es súper bonito. Lo que pasa es que tengo un problema a veces. Yo soy, aunque no me lo parezca, soy súper pequeñita y siempre uso XS o 34 o tal. Pero como tengo un poco de pecho, aunque tengo la espalda muy, muy, muy pequeña, dije, bueno, pues de esto, como es así raro y tal, no la quiero liar y me cojo una 36. Entonces pasa esto, que me va enorme. Uy, el pezón. Pa' quien lo tapa. Me va muy, muy grande y solo me lo he podido poner para algún shooting o para tal, pero me encantaría en plan que fuera mi talla. De hecho, yo creo que me lo puedo arreglar cogiendolo como de aquí, pero todavía no lo he hecho en el sujetador ahí. ¡Viva! No hagáis esto en casa. Bueno, ahora vamos al básico favorito. Me encantan los básicos. De hecho, aquí hay un claro ejemplo de camisas blancas. El negro y el blanco son mis colores favoritos y el rojo también. A la hora de vestir soy muy de los básicos. Creo que son súper necesarios porque luego le metes una chaqueta o un pantalón o una falda guay y ya está. Pero mi básico favorito, 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 favorito. Tengo dos. Uno que estoy segura que os lo he enseñado y el otro lo habéis visto muchísimas veces, pero no os había dicho que era, estoy hablando como muy rápido así. No os había dicho que era mi básico favorito y son estos pantalones de Levi's que me flipan. Son mi básico favorito. Esta rajita de aquí la hice yo porque llevaba un agujero súper pequeñito y me encanta el momento así. Y de aquí estaban rotos, pero bueno, cada vez como que se rompen más y son mi básico estrella. Y el otro es esta chupa vintage que está rotísima. Se nota, ¿no? Que es un básico favorito. Ya os lo había enseñado, pero es que me encantan las chupas y esta sin duda es mi favorita. La prenda con la que he malgastado el dinero, aunque yo creo que me costó 60 libras. Me encanta, ¿eh? Pero me lo puse una vez en Vancouver y sé que no le voy a dar uso. Y entonces, por eso digo, es como la prenda que... Y es este abrigo que me parece lo más, de verdad, de peluche, de lo así sintético muy suave. Me encanta, me parece lo más, pero como que, no sé, de repente el invierno que viene me lo habéis puesto un montón. Pero es como la prenda que tengo la sensación de que no me la debería haber comprado. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que se ha... Bueno, ahora vamos a la zona más de complementos, sombreros, colonias, bolsos, bla, bla, bla. Entonces, complemento de estrella, favorito, sin duda alguna. La corona de mi boda siempre va a ser mi complemento favorito, mi complemento estrella. Me encanta. Cuando me la pongo recuerdo todo y... El nuevo reloj de Kluz, que me encanta. Me encanta que los hagan así de colores, aunque mis favoritos eran los negros antes y ahora son los que suelen ser B. Pero los colores así pastel y demás me encantan y que la esfera sea cuadrada me parece lo más. Entonces, este sería ahora mi estrella en los complementos. Muy favorito también es esta pulsera de Dior, J'adore, que es lo más y también tengo el choker. Y está en mi top de favoritos últimamente también. Luego nos vamos a sombreros y demás, que sabéis que me encantan. Pero mi favorita, que es una boina, sin duda esta de Dior. Bueno, ya habéis visto que me la pongo muchísimo. Y además, la boina principalmente es así. Pero también me la habéis visto muchas veces, a lo mejor alguien se ha pensado que era otra diferente, pero no, es la misma. Entonces hago esta trampa y me encanta y hago esto. Y tengo dos. Sí que es verdad que por detrás la viscera te queda así y es un poco tal, pero como yo no me veo por detrás, me da igual. Perfumes. Me gusta ir cambiando, pero lloro, ¿vale? Este perfume me corro vivo. Want the Discwear. Este perfume lo han dejado de hacer. Lo han dejado de hacer, como me pasó hace años que usaba uno de Dior, Hypnotic Potion, habían dos. Pues se lo han dejado solo uno y el otro lo dejaron de hacer. Pues los perfumes que más me gustan los dejan de hacer, pero es que este solo lo vendían en Italia, en la tienda de Discwear. Entonces cada vez que iba me compraba dos, tres. Pues la última vez me tendría que haber comprado todos los de la tienda, porque ya no lo hacen. Y estoy deprimidísima, te lo juro. Y me llevo muy bien con todo el team de Discwear. Y es que no hay, es que no hay. Es que ojalá teletransportaros el olor. Pero bueno, yo soy de soluciones así. Entonces, ahora estoy usando Coco McMoselle. Este perfume que es un poco raro, ¿vale? Porque la madre de Alba es como súper presumida como yo, entonces me encanta cuando estoy en su casa. Y un día pues olímos todas sus colonias y tiene esta. Entonces la olí y dije, me encanta. Es muy raro que me guste encontrar el perfume y demás. Huele súper bien y ahora es la que uso. Lo que pasa que pues a veces huelo como la madre de Alba. Alba dice que poco sexy, pero ya se ha acostumbrado. Y la combino con mi best seller, Mucho Amor, mi primer perfume. El otro, el de Mucho Amor You and Me. También me lo voy poniendo, pero soy más fiel a este. Entonces voy combinando. De repente pues me ducho, me pongo uno, me vuelvo a duchar, me pongo otro y así. Este ya es mi cuarto, quinto pote. Y me encanta que sé que este perfume lo usáis muchas y se os acaba y lo volvéis a usar y así. Y eso me encanta. Mi bolso favorito del momento. Lo veis porque es el que me pongo más. Ya sabéis que cuando le cojo cariño a un bolso es este de Dior, el Shaddleback. Me flipa. Me encanta porque al final es negro, ¿vale? Que son los bolsos que más me pongo. Pero la forma que tiene con la de Dior aquí colgando. Aquí las iniciales también, Christian Dior. No sé, y la forma tal es súper diferente con la correa. Creo que es el mejor bolso del momento. Aquí tengo un momento bastante importante, bastante favorito, aparte del color rojo. Casi todos son blazers americanas. Bueno, este vestido un momento como es. Maravilla. Casi todos son blazers. Ya sabéis que me encanta como tenerlo por colores. También tengo blazers, blazers y denim, que me encanta el denim. Pero soy un poco fanática de las americanas porque creo que es una de las cosas que más hay en mi armario. Momento faldas. Tengo muchas, pero no sé por qué es lo que menos me pongo. Claro, porque en invierno con medias es como que no me acaba. Yo creo que ya está. Es que también os dejo abajo el link del tour del vestidor. Que ahí lo veis completo. También os digo muchas cosas y ya estaría. Espero que os haya gustado este vídeo. Así que si os ha gustado, manita arriba. No olvidéis suscribiros a mi canal. Y yo os mando mucho, 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 mucho amor. ¿Me he dado con algo? ¿Qué hay ahí? Una caja. Una tapa de una caja, madre mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!